El tema de documenta en el estado yo creo que es muy positivo, el cual avalo con mucho gusto para poder seguir trabajando con ellos. El contexto de lo que ellos traen se me hizo muy interesante el que ellos pudieran trabajar directamente con los jóvenes en Baja California, la parte sensible del comportamiento del muchacho y cómo poder reinsertarlos a la sociedad de una manera positiva. El impacto que ellos pueden dar a los adolescentes en conflicto con la ley en Baja California definitivamente es importante, es benéfico, el impacto tendrá que ser o es social, que impacte a la sociedad de una manera positiva para que estos jóvenes no vuelvan a reincidir.